¡Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta! Hacía mucho tiempo que nos mostraba naves o ovnis que están saliendo de la Tierra o están accediendo en la Tierra en directos de las misiones de la NASA y de los rusos. Ya sabéis, hace prácticamente 22-24 horas, dependiendo cuando veáis este vídeo obviamente, ha habido pues un tiempo récord. Se ve que la nave Soyuz 17 de los rusos ha enviado a tres astronautas a la ISS. Antes que empecemos a especular, simplemente quiero deciros que esto a mí me encanta, me parece fascinante ver dos cosas. Una, los ovnis, es decir, objetos que desde luego están cantando en la filmación. Y la segunda y más importante es ver las chapuzas, los cortes de planos que nos pegan en los directos. Cada vez, soyuz MS-17 de la historia a los aeropuertos, Dokking por cells en la Unión Mundo de wouldnения de la Tierra. ¿Veja? Así. Antes de nada comentaros que todos podéis rescatar estas grabaciones. Yo os he grabado directamente un directo, que ya sabéis cómo es un directo. Van pasando las horas y se van comiendo el tiempo del inicio, que es justamente en el acople de la Soyuz, con la ISS donde se ven las anomalías. ¿Qué sucede? Que si esto no lo grabo no lo veréis, a no ser que tengamos las fuentes originales, que es el trabajo que a mí me gusta hacer. No es lo mismo que yo os muestre una cosa y que venga alguien y me lo copie, a que yo os muestre las fuentes originales donde se hace una investigación y se sabe de dónde se saca la información. Que es desde la Ustreaming de la ISS. Es muy sencillo. Bien, quiero que nos centremos en la grabación inicialmente. Fijaros, lo tenemos aquí. Todo el mundo puede apreciar como yo he grabado este formato. Tenemos prácticamente la grabación desde inicio, cuando yo lo he cogido a tiempo, gracias a un aviso de un miembro de la comunidad. Vemos que, fijaros, esto es un directo, quiero que observéis, cuando yo lo he cogido, pues habían 23 espectadores. Esto no lo ha visto mucha gente. Y vemos que ya han transcurrido unas 20 horas. ¿Qué sucede? Que hay un tope, ¿no? Mirad, avanzo en la grabación, ¿vale? Y tenemos aquí la grabación. Para que observéis, básicamente, el plano que estamos observando. Estamos observando desde la ISS la tierra y el módulo de Soyuz que se va a acoplar. Básicamente, en esta grabación, en este directo, veremos dos planos. Uno, desde la ISS, que es el que podemos recuperar desde su U-Streaming, que están emitiendo constantemente y quedan archivados. Y luego también la cámara desde la nave Soyuz, que es el acople. Voy a hacer una cosa. Voy a agilizar esto porque hay bastantes minutos de grabación. Quería que las pruebas quedaran registradas. Si no hubiera alguna manera de recuperarlo. Y vemos que estos planos, pues bueno, se está acercando. Aquí se ve muy bien el plano de la Tierra. Estoy convencido que estuviera unos más ratito observando anomalías. Detectaríamos muchas más. Pero quiero mostraros dos. Dos que son brutales. Y vais a alucinar. Tal cual. Avanzamos, avanzamos. Este plano, justamente, es desde la nave Soyuz acoplándose la ISS. Un poco como las películas. Esta especie como de cruz que se une con la otra cruz y que al final se acopla, ¿no? Parece un poco ciencia ficción, lo sé. Pero fijaros. En este plano, que ya observamos la Tierra, el acercamiento, etc. Es importante buscar siempre para captar estas anomalías. Porque pensad que estos planos también, es mi opinión. Creo que están estudiados. Y se está cogiendo, pues, la iluminación de la Tierra. Fijaros que quiero que os imaginéis que si pasara un ovni por aquí blanco ofreciendo una luz, no se vería, dado el contraste, ¿no? ¿Qué sucede? Que si avanzamos la grabación hasta el punto que estaríamos en esta estampa, ¿no? Que estaremos justamente viendo la curvatura de la Tierra a 400 kilómetros de altitud. Observamos los zooms, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la parte más importante que nos quieren mostrar en los directos y en la realidad de que no existen los ovnis? Pues muy sencillo. Nos quieren mostrar algo que está muy cerca, muy encuadrado. Hay bastante calidad. Ahora estamos viendo la cámara desde la Soyuz que se está acoplando a la ISS. Y fijaros porque ahora viene la magia. Yo os lo voy a rescatar, os lo voy a ampliar y lo vamos a observar. Pero fijaros, señores, en este magnífico punto, ¿no? Porque es cuando se quedan ellos, yo es que me lo imagino el equipo en el directo, en la grabación, diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Quiero que nos fijemos en esta curvatura de la Tierra, donde se observa claramente el contraste del blanco, azulado y negro, en la parte izquierda. Fijaros, en los planos, sobre todo. ¿Qué está mostrando? Está mostrando el acople, ¿no? Cómo se están uniendo las dos piezas. Y fijaros en la parte izquierda, súper importante, cómo van a hacer ellos un zoom para intentar cortar la anomalía, en este caso un ovni y para mí una nave que está saliendo a unas velocidades increíbles, ¿no? Fijaros. Ahí lo tenemos. Cómo no sale de la línea que hace la curvatura, ¿no? Sino sale del interior. Fijaros, ese objeto luminoso blanco que va parpadeando. Es alucinante tanto el tamaño como la velocidad que está tomando. Fijaros. ¿Ahora qué hacen? Hacen una ampliación de la cámara por dos motivos. El primero, porque ellos están viendo esa anomalía, están grabando esa anomalía y están mostrando directo esa anomalía y lo que están haciendo es censurarla, ¿no? Esto es lo que yo os voy a mostrar. ¿Qué hacen? Amplían más el plano y te meten, porque ya no pueden ampliar más, te meten, pues, la fotografía de los astronautas, los dos rusos y la americana y nos quedamos aquí en esta estampa brillante, ¿no? Y ahora viene también la segunda magia que yo digo. Fijaros, ahora la anomalía está por mucho más a la izquierda. Lo han ampliado. Y quiero que nos fijemos en este marco izquierdo donde vamos a ver nuevas anomalías. Entonces, el tema es que ellos van a decir, ¿ahora qué hacemos? Porque ya estamos mostrando el acople, máxima calidad, súper ampliado y si apareciera algo en ese momento, estarían, pues, bastante... Iba a hacer una palabra que no voy a decir. Ahí lo tenemos. Fijaros cómo empieza a brillar un objeto. Cuesta mucho. Admito que en esta ocasión cuesta mucho, pero fijaros cómo va parpadeando. Pum, 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 ¿lo veis? Quiero que os imaginéis desde un punto de vista del equipo que hay detrás de todo esto, ¿no? Cómo salen de esta. Ese objeto que está ahí, que ha aparecido por detrás del módulo... Fijaros, otra cosa importante. La dirección que tiene, el rumbo que tiene, ¿no? Imaginaros que ellos están, pues, en este plano. Estamos observando la Tierra, la rotación de la Tierra, etc. Ese objeto se está desplazando hacia la izquierda con una inclinación hacia arriba. Ellos están, pues, maniatados porque están mostrando una realidad que es el acople. No pueden salir de esta. El objeto sigue parpadeando de una forma, vamos a decir, irregular. Es decir, parpadea mucho, deja de parpadear, parpadea más. O sea, es complejo explicarlo como basura espacial que esté rodando o cristalización de hielo. Ese objeto cortan. Nos vuelven a mostrar otra vez a los astronautas porque no sabíamos que habían tres astronautas. Fijaros. Pantalla en negro. El monitor de la NASA. Hola, ¿qué tal? Vamos a intentar salir del bache. Y ahora, fijaros en el marco superior izquierdo, donde se ve la franja azulada. Se va a ver muy poquito, pero esto ya está súper ampliado. Ya, fijaros, ahí lo tenemos. El objeto, como está desplazándose de izquierda a derecha. A ver cómo explican eso. Es mínimo el ángulo, pero se nota claramente que al principio el objeto estaba haciendo así. Bien, amplían más la imagen y el objeto hace así. Es ilógico, ¿verdad? Que cambie de rumbo un objeto a no ser que sea un tercer objeto. ¿Qué sucede? Que nos vuelven a quitar el plano y automáticamente sacan el zoom, donde observaríamos que el objeto ya ha rebasado o superado esta barrera azulada y ya obviamente un punto blanco en estas nubes tan bonitas que nos caracteriza este planeta, pues queda desaparecido. Y salen del bache. Pero yo los he cogido. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a cerraros esta ventana. Podemos observar la noticia, ¿no? Porque quiero que sepáis que esto les va a dar mucho bombo, ¿no? ¿Por qué? Porque este lanzamiento de los rusos, del Soyuz MS-17, lo bueno o la novedad o lo que quieren vendernos es que en vez de hacer tres vueltas a la Tierra para colocarse en órbita, lo han hecho en dos vueltas. Es decir, en vez de tratar seis horas, han tardado tres horas y se ponen una medallita. Lo hacéis genial. Lo que hacéis genial es taparnos esta realidad, que es que están objetos sobre nosotros, orbitando la Tierra, saliendo y entrando como hemos visto. Bien, pruebas y más pruebas. Aquí tenéis lo que os he comentado del web streaming. Nacho, pásame el enlace. Cuando tenga la página web colocada ya por fin, os dejaré los enlaces con los videoprogramas. Esto no me cuesta nada recuperarlo. Pero aquí estamos observando, señores, y os lo he mantenido. Justamente es en este de aquí. Tendremos que irnos al lapso temporal de hace unas 24 horas aproximadamente. Y sería este de aquí, que lo han visto solo en 97 personas. Si yo amplío esta grabación, os he colocado el minuto, que es 2.43 horas, 2.43, y ahí tendríamos la anomalía, ¿de acuerdo? Mano izquierda. Es decir, está por parte de la NASA grabado por si alguno dice, no, es que es un montaje. Bien, ahí os he colocado otra vez cómo se vería la primera anomalía. Es decir, recordad, aquí tenemos dos cámaras. Desde la ISS, que es lo que imiten ellos siempre, y desde la nave Soyuz, que están emitiendo el acople. Fijaros la anomalía. Aquí hay un ángel encerrado, ahí estamos viendo la cámara y el objeto saliendo de la Tierra. Que lo expliquen como quieran. Pero me encanta mostraros esta realidad. Que amigos, nunca hemos estado solos. Y a ver si la NASA sería digno a contestar esto de aquí. Fijaros cómo amplían y cómo nos esconden la realidad. Nos encanta ver el zoom de esto. ¿Por qué no cambian la cámara, no dicen, ostras, ¿eso qué es? Pues no. Amigos, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Y acordaros de compartir el vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!